Estamos en el programa Cuerpo Perfecto y en la sección El Profesional Responde tenemos un nuevo vídeo de nuestros suscriptores o seguidores. Hola José María, aquí Ciudad de México, me llamo Monjo. Mi compadre y yo queríamos hacerte una preguntita acerca de las entradillas, porque estamos empezando a aumentar los quilajes en la barra y queríamos saber qué ejercicio nos puedes recomendar para mejorar en ella. Sí, queríamos preguntar, porque llevamos estancados con 150 kilogramos en sentadillas dos meses y queríamos preguntar si ejercicios como peso muerto podían ayudarnos o variantes de sentadillas. Bueno amigos, en primer lugar gracias por enviarme el vídeo y veo, bueno Moncho creo que es, Moncho y el amigo que no me ha dicho el nombre, pero veo que tu amigo no para, tu amigo está haciendo dominadas en el lavabo creo que es, en fin, espectacular. Yo recomiendo que sigáis en la línea, lo que pasa es que no sé qué edad tenéis, realmente estamos obsesionados en el tema de las sentadillas, que es un ejercicio básico muy importante, pero que también está muy denostado por la comunidad culturista en el sentido de que es un ejercicio donde involucramos demasiados músculos, con lo cual no es un ejercicio específico de ningún grupo muscular, aunque sí que se trabaja la pierna, y mucho, en general, todos los grupos musculares de la pierna, que son mucho, femoral, aductores, glúteos, cuádriceps, basto interno, basto interno, en fin, todo lo que es la pierna en sí, gemelos también, pero sabemos también que es un ejercicio básico porque involucra lumbares, involucra trapecios, en fin, es un ejercicio realmente muy interesante y que en tiempo atrás fue muy aclamado y que tenía muchos seguidores, es un ejercicio que se recomendaba para cualquier culturista y ahora últimamente parece como que en últimos años se tiende a utilizar ejercicios más específicos con máquinas, ya que han proliferado las máquinas y se busca un desarrollo más concreto de zonas concretas, aunque se trabaja toda la pierna, cada zona se trabaja por separado con máquinas generalmente que hacen un trabajo más individualizado. Dicho esto, no sé la edad que tenéis, pero recordad que hacer barbaridades o poner un peso excesivo en la espalda para ciertas edades, parece que aún estáis en crecimiento, porque no sé la edad que tenéis, pero parece que seáis muy jóvenes, creo que estáis por debajo de los 20, tirar mucho peso puede ocasionaros problemas de columna a la larga o puede produciros también un problema a la hora de crecer correctamente, es decir, podéis acortar vuestra estatura final, con lo cual también os recomiendo hacer barbaridades. Pero sí que es cierto que la pregunta sería, ¿cómo puedo mejorar mi récord en sentadilla o la cantidad de peso que puedo tirar en sentadillas libres? ¿No? Libres o con multipower, bueno, cualquiera. Realmente como ya lo hemos dicho antes, con que es un ejercicio donde involucramos muchos músculos secundarios, a nadie se le escapa que si tenemos unos grandes femorales, unos buenos glúteos, unos buenos gemelos, unos buenos cuádriceps, que ahí lo trabajamos en un porcentaje bastante elevado en sentadilla, unos buenos lumbares, unos buenos trapecios, por lo tanto, por ejemplo, el peso muerto, donde también trabajamos glúteo, femoral, piernas y sobre todo lumbares, es casi más para lumbares, es muy importante porque fortalecer los lumbares en sentadilla es tener un gran porcentaje de trabajo hecho para tirar peso. Tener buenas pantorrillas también ayuda a descargar la barra cuando llevas mucho peso, cuando pasas de los 200-220, sin unas buenas pantorrillas sufres mucho. Luego los femorales, los femorales son importantísimos porque contrarrestan todo lo que es la tensión que recae en el cuádriceps y evita lesiones, lógicamente con unos femorales mediocres difícilmente tenemos unos buenos cuádriceps. Y luego el glúteo, también importante porque el glúteo también, un glúteo fuerte, un glúteo grande, duro, no grande de grasa, de pepona, sino grande y duro, también me va a dar mucha más fuerza a la final para que vuestros récords en sentadilla sean más elevados. El trapecio, el trapecio también que es donde se soporta la barra cuando es muy pesada, el trapecio si no está fuerte y desarrollado puede ocasionar lesiones severas en el trapecio. Entonces, recordad siempre que fortalecer trapecios, los remos de pie barras está muy indicado, fortalecer los femorales y glúteos, sobre todo con el peso muerto, y fortalecer los femorales con los ejercicios de femoral tumbado, femoral sentado, que son más específicos, ayudarán a que vuestro récord en sentadilla sea cada vez más interesante y más importante. Pero recordad de que hacer burradas con los pesos, esperad haber completado la etapa de crecimiento para hacerlo. De momento os aconsejo que trabajéis con un peso moderado, a altas repeticiones, sobre todo en ejercicios donde tengáis que poner peso encima de la espalda o por encima de vuestro tronco, por ejemplo, en los preses militares o preses tras nuca, tened cuidado porque puede ocasionaros un déficit a la hora de crecer a la altura que os tocaría si no hubierais hecho pesas antes. Y aunque yo soy casi enano, a nadie le gusta ser bajito. Seguimos con el programa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!